También algo que estamos trabajando es la producción. Ah, vienes con un álbum. Sí. ¿Cómo se llama tu producción? El nombre oficial todavía no te lo puedo dar. Ok. Porque estamos, está en lluvia de ideas. Ok. También voy a trabajar una colaboración en el álbum romántico de Lápiz Consciente, ya se grabó. Antes de terminar la cuerda me parto de un preview de más o menos cómo viene esta canción. Una canción tú y el lápiz. Ah, yo y el lápiz. Dime una cosa, tú estás firmado por el lápiz. O sea, tú eres del Army. No. El lápiz tenemos una mitad demasiado fuerte. Tú sabes que en tiempo atrás no era así. Tuvimos percance en algún momento. Ahora somos muy amigos, él me está apoyando. Y yo me encuentro trabajando con Androclay, lo que es el manejo. Ok. La compañía de Androclay. Pero tú sales en Tenemos el Dough. Sí, el lápiz me invitó ahí. LR Mortal 104.9. Emisor oficial de la música humana. ¿Algunas colaboraciones pautadas en lo adelante, además de la de lápiz? Actualmente, con nombre exactamente, no te sé decir cuáles son. Como te dije, la producción está en el proceso de lluvia de idea. Ok. Aquí en esta semana vamos ya a cuatro cuáles son las colaboraciones y luego empiezan a grabarse. Pero la que ya sí está segura y confirmada es la que es un lápiz consciente.